El A2 Severino El lanzamiento, la línea señores Hay que morir en el home play El disparo y se acabó el juego Los gigantes del Cibao Están en el playoff Están en el round robin Victoria Línea de cañoneso del capitán Casillas El equipo de los gigantes logra la clasificación automáticamente a todos contra todos Gracias por el apoyo, de verdad que los muchachos Han hecho un gran esfuerzo al igual que ustedes Aún la batalla no termina Sabemos que falta mucho Pero estamos detrás de un campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!